Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? A continuación de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. No. Gracias. 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 ¿Quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia? Rafael Leao, si hoy está inspirado, puede llegar a ser imparable. Es uno de los futbolistas más veloces que surgieron en el último tiempo. Desequilibrante, peligrosísimo en el uno contra uno, siempre apunta al defensor y busca el desnivel. De hecho, tiene el récord del gol más rápido del fútbol italiano, a los 10 segundos de haber comenzado el partido. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Allí está quedándose con la pelota. Rodrigo. Es falta, amigos. Tiro libre. Rubén Neves, aleja de su área. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. El balón va hacia el otro lado. Danilo. Gran kit. Trabando con convicción. Despeja el peligro, al menos por ahora. Saque desde la banda. Envío profundo a la carrera. Van por abajo. Vamos. Vamos. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Rubén Díaz. Vitinia. Rafael Leao. Rafael Leao. Se perfila para recibirla. Dani Leao. Excelente control de la pelota. Pase, cruza. Saca el remate. Dani Leao. ¡Gol! Una maravilla en la definición. Un verdadero brazo. Un comienzo tremendo de la mano de este genio. Sencillamente, brillante. Siempre un paso por delante del resto. Siempre más veloz, más astuto. Va jugando su partido desde antes que lo demás. Creo que no voy a exagerar. Esto va derecho al gol del año. Es el sueño de todo jugador enganchar una pelota de esa manera. Una volea impresionante. Portugal se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Lleva el juego al sector opuesto. Nuno Méndez. ¡Viva! ¡Viva! Alex Tellez. Vinicio Junior. Bruno Fernández. Vitinia. ¡Viva! 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 Tres líneas. ¡Qué rápido recuperaron la posesión! ¡Dáliglo! ¡Pura habilidad! ¡Viene el centro sobre el área! ¡Viva! ¡Viva! Bruno Méndez. Vitinia. Rafael Leao. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¿A dónde le pegó este muchacho? Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! ¡Bernardo Silva! Neymar. ¡Dáliglo! ¡Bernardo Silva! ¡Dáliglo! ¡Dáliglo! La maneja Danilo. Está a ver si un rechazo a la pelota. ¡Bernardo Silva! Quiere sorprender con el córner corto Fred Y ahora se viene el contragolpe Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada La tiene pegada al botín Ninguno se hachicó en el uno contra uno Y el defensor terminó ganándole el duelo Bruno Fernández decide abrirla por la derecha Sorprendió a los defensores, no lo vieron venir Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito El otazo largo y agüico Danilo Fred Vinicius Jr. Abre el juego por la izquierda Es de manos Vinicius Jr. Brillante recurso El peor arco Extraordinario arquero Esta no es una atajada cualquiera Pase cruzado de Alex Texas Falta de infracción, hay tiro libre Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada, sí o sí ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Bruno Fernández Joao Cancelo Me llama la atención la posición de los laterales Casi siempre metidos en campo rival Eso ayuda mucho en ofensiva Le da amplitud y profundidad al ataque Lo malo es que a veces queda demasiado larga la última línea Demasiado abierta Vitinha Rafael Leao Brasil Arrancó de la mejor manera el partido Un gol en los primeros minutos te abre las perspectivas Y además influye mucho en lo anímico Para los dos equipos Vamos a ver cómo reacciona El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Despeja el peligro Al menos por ahora Otra posibilidad desde el córner Se dieron vuelta las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos atrás Vitinha Distribuye por el costado derecho Neymar Brasil Se puso rápido en ventaja Y matan el marcador Fred Brasil Sigue ganando Con ese gol tempranero 1 a 0 el marcador Estos tipos de jugadores Los achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Qué bien lo vio Atención ¡Ronaldo! De la que se acaban de salvar Muchachos Neymar Danilo Se planta firme Y le roba la pelota Bernardo Silva Avanza bien con el balón Por la derecha A ver qué intenta Ronaldo Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar En un compañero Forcejea Y recupera el balón Ronaldo Bernardo Silva Magnífico lo que hizo Rafael Rafael ¡Qué buen intento Pero ando desmiado! Alex Teyes La maneja Danilo Rodrigo Rubén Neves Vuelve a ganarla Luno Méndez La juega Al centro del campo Lucha por no perderla Así le está marcando La infracción La resuelve Reventando esa pelota La tira larga Cerca del área ¡Qué bien! ¡Muchas pases! ¡Corte providencial! Rubén Díaz Busca al delantero A ver si lo encuentra Bernardo Silva La juega profunda Ahí la tiene Puede venir el gol Neymar Alex Teyes Vinicius Junior Gabriel Jesús Recibe con peligro Es un pase que rompe la defensa Gabriel Jesús Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede patear el arco Se la saca de encima Recibe en zona peligrosa La abre al sector izquierdo Buen pase La abre por el sector derecho Valor en diagonal Adivinó la intención Y se interpuso justito Saca el pelotazo Para los delanteros Empuja al equipo Con su juego Vinicius Junior Busca atacar Por el lateral Revienta el pelín Lo saca violentamente Danilo Está habilitado Danilo Llegando desde el fondo Para sumarse al ataque Bruno Fernández Abre el juego Por la izquierda Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Alex Teyes Fred Pasó muy bien Rubén Neves Estiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Danilo Pasa con habilidad Centro del corazón Cabezazo terrible Corta justo y despeja Busca habilitar A ver si lo aprovechan Y arranca la contra Lo vio bien Busca el pase No Por ahí es imposible pasar Rechaza el balón Para salir de la U Qué calidad La cruza sobre el área En el lugar Y momentos justos Salvador Vinicius Junior Marquinhos Ahí va Abre el juego Se va a derecha Danilo Lita pelota Qué bien lo vio Buen centro al área Rubén Díaz La tira lejos De su campo Rafael Leao Nuno Mendes Marquinhos Marquinhos Danilo Está esperando Recibir la pelota Se puede generar Un hueco Rodrigo Qué buena pelota Le pusieron Notable Lo que acaba de hacer Paz Enorme Cabezazo Le faltó Precisión Con la cabeza Rubén Díaz Rubén Díaz Rafael Leao Por el cuerpo Y no lo deja avanzar Falta 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 Infracción Tiro libre Rafael Leao No puede hacer pie Marquinhos Rodrigo Rodrigo Vitimia Bruno Fernández Busca un compañero Gran pase Le puede pegar Ronaldo Ronaldo Nunca la da por perdida Traba Lucha Pero aquí Aquí no le puede pegar a la pelota Le faltó un toque final Esta es clara Puede pegarle La aguantará Fue un buen intento Pero no alcanzó Pero no alcanzó Trata de alejar el peligro con el espeje Ojo Ojo que respondieron con una contra Ahora todos a correr para atrás Prefiere no arreglar La revienta Largo pelotazo a dividir Neymar Buena chance para la contra La juega en largo Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable Bernardo Silva Muy desviado el rebate Supo cómo dominar la pelota Pero posiblemente la ansiedad a la hora de finir Le haya jugado en contra Neymar Danilo Gran pase En línea levanta la bandera Posición adelantada RONALBO Bernardo Silva Joao Cancelo Estupenda maniobra Aquí va Bernardo Silva Bernardo Silva Gol, 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 sí, gol Gol, 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 golazo Perfecto, pareció cuando el equipo más lo necesitaba Ahora todo vuelve a empezar Su partido muy abierto está para cualquiera Con qué potencia le pegó Diego Latorres Si el arquero ponía las manos, creo que se las arrancaba Por más que el arquero adivinara la dirección La pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible de atajar Un remate violentísimo. Sigue el partido. El marcador igualado. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. Neymar. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. Vamos promediando la primera mitad. Buen partido estamos viendo. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Con qué sutileza lo pasó. Metió el disparo. Estuvieron a nada de meter el gol. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana la etapa de todos los diarios. Neymar. ¡Dáligo! Señoras, la agarró genial. ¡Ahí está! La pelota milagrosamente lo ingresa. Bernardo Silva. La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Qué bien la hizo! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Alex Telles. ¡Vinicioso! 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 El pase y tranquiliza. La aguanta Gabriel Jesús. Sin problema la atajada del arquero. Gabriel Jesús. No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. ¡Vinicioso! 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 ¡Atención que ya le pegó! Intenta otra vez. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. ¡Vinicioso! 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 Bruno Méndez. Rubén Neves. Regimen, zona peligrosa Le ponen el cuerpo para moverlo Y se animó a encararlo nomás Decía que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Neymar Abre el juego y lateraliza el ataque Brillante control, ¡viva el fútbol! ¡Está habilitado! ¡Gabriel Jesús! Pase cruzado de Danilo Corte crucial para salvar el equipo ¡Qué contra tienen, por favor! La juega hacia adelante Rafael Leao, la recibe abierta Pase cruzado de cabeza ¡El balón pasó muy cerca! El intento fue bueno, es cierto Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera largo Marquinhos La maneja Danilo Neymar La maneja Danilo Rodrigo Neymar La aguantará Intenta desde ahí Señoras, señores Este arquero ataca a todos los que le tiran Vitinha Rafael Leao Busca ese pelotazo largo Casemiro Neymar Danilo Tira un pelotazo largo Esta puede ser buena A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Ay, qué pena! ¡Eder Militao! ¡Fred! Neymar La maneja Danilo Gabriel Jesús Quien domina el balón Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota Trató de hacerla individual Pero lo cortaron Juntito Rodrigo Rodrigo No se la pueden sacar Danilo Muy buen control Para ustedes, Neymar Danilo Pase cruzado de Danilo No, así no Demasiado largo el pase Vitinha Decide abrirla por la derecha Gran jugada Neymar Neymar Tilo Dile Dice el árbitro Pasó muy bien Es upside Me parece Sí, señor Fuera de juego Danilo 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 Rodrigo Eder Militao Nuno Méndez Distribuye por el costado Derecho Pase cruzado Yau Canceló Salió Salió Y es saque lateral Bruno Fernández Abre juego por la izquierda Rubén Díaz La abre por el sector derecho Aprovecha la posibilidad Gol, 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 gol Amigos, qué bien le entró esa pelota, imposible para el arquero. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Está ganando por la mínima diferencia. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Alex Tellez, Vinicius Junior. La saca fuerte allá arriba. Gran pase por el medio. Rafael Leao recibe con peligro. Qué bien se escapó. Bruno Fernández. ¡Bruno Fernández! ¡Qué buena atajada de Luno! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Bruno Méndez! La saca corta. ¡Bruno Fernández! 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 ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Con la pegada soberbia que tiene, podría haberlo hecho mucho mejor. La juega bien hacia adelante. ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Or a 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 a! ¡Sí! ¡Work esto! Rodrigo La maneja Danilo Rodrigo Neymar Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Vitinia Bruno Fernández Rafael Leao Ronaldo y el balón Vitinia Bernardo Silva que sigue La tira larga cerca del área Rodrigo Danilo Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Bruno Méndez Cuidado Esta puede ser muy buena Bernardo Silva A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Gran jugada Ganan la pelota con oficio Ruben Díaz Le saca la pelota y corta la jugada Busca habilitar a ver si lo aprovechan Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Lo toca así Es falta Vitinia Rafael Leao Balón largo por arriba Qué buena pelota le pusieron Rodrigo Y el árbitro de la cobra Estilo libre Alguien se dice el juez Sin protestar Sus compañeros se acercan Para ver si está grabado A ver qué tiene Saca la pelota lejos de su arco Fred Distribuye por el costado derecho Pase cruzado de Danilo Gran intercepción Brillante Amigos del fútbol Estamos ingresando En el tiempo adicionado Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota Lo toca Clarito Estilo libre Pepe Pepe Rafael Leao Bruno Fernández Bruno Fernández Rafael Leao Bruno Méndez Allí la recibe Corta justo y despeja Fred Se la saca de encima Se la saca de encima Mete el cuerpo Meta el cuerpo Trago y gana Se queda con la pelota Eder Militao Eder Militao La juega el área La juega el área Saca el peligro del área Con ese despeje Casemiro Casemiro Muy atrapante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa En la segunda parte Así llegamos Al final del primer tiempo Estamos viendo Un partido Memorable Pasó de todo En esta primera mitad Y lo mejor de todo Es que En el segundo tiempo Puede pasar Cualquier cosa Para los rezagados No se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Brasil Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaban sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Vita el árbitro Falta Clara Tiro libre Rubén Gran centro Saca el balón Y aleja el peligro Rubén Neves Nuno Méndez Abre muy bien la defensa con este pase Rafael Leao Cuidado que puede terminar el gol Puede rematar, atención Es falta Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Rubén Neves La verdad esperaba mucho más de este tiro libre Le faltó un poco más de fuerza Y dirección para abatir al arquero Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Nuno Méndez Ronaldo Lindo pase preciso Saca la pelota Bien lejos del área Rodrigo Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Busca al delantero A ver si lo encuentra Qué bien lo vio Atención Rodrigo La juega larga A ver si llega Está atento Y rechaza la pelota Cortan el avance Bien plantados En campo propio Rafael Leao Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Rodrigo Rodrigo Martinelli Traba abajo Y se queda con la pelota Eso pareció inflexión El árbitro de Pedro Fue dura la entrada Se gana la amarilla Intenta alejar el peligro De su área Vitinia Rubén Díaz Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Bruno Fernández Qué bien llegó desde atrás Para desmarcarse Rafael Leao Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Martinelli La juega se adelantó Por delante Gran corte Junto a tiempo Quedó por delante Del último hombre Es fuera de juego Gabriel Jesús Y domina el balón Bruno Fernández Fue un poquito fuerte Atramar esa pelota Es infracción Bruno Fernández Esto es saque de banda Bernardo Silva Ronaldo Saca el pelotazo Para los delanteros Sale de contragolpe Linda chance de gol Puede ser Pase cruzado De Rafael Leao Llega justo para rechazar Se lanzan con todo en la contra Eder Militao La maneja Danilo Eder Militao Neymar Entra muy mal Es infracción Saca el pelotazo Saca el pelotazo Saca el pelotazo Saca el pelotazo Vitinia 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 Se la lleva Bruno Fernández Joao Cancelo Pelotazo largo para cambiar de frente Nuno Méndez Rafael Leao Magnífico lo que hizo Casemiro Marca muy firme y le roba el balón Fred La filtra la carrera Martinelli Entró el arco Gol 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 Bravamente Increíble Empatan hace un instante Un encuentro inolvidable Qué partido nos queda Así se le vea la pelota De morida de aire Con una notable calidad Cuando salió el centro Cijó la mirada en la pelota y no lo dudó Qué bien puso el pie para sacar esa golea Un gesto técnico exquisito Qué partido tan cambiante Las cosas están igualadas otra vez Es un partido muy parejo Entre dos de los mejores equipos Con tantas figuras desequilibrantes Podría pasar cualquier cosa La juega con el arquero Luno Méndez Luno Méndez Se lanza en velocidad por la izquierda Rafael Leao Bruno Fernández Aquí va Bernardo Silva Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Deja apagando el marcador Bernardo Silva Lo vio bien Busca el pase El balón cruza la línea Es lateral No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota La revienta Largo pelotazo a dividir Y el árbitro la cobra Estiro libre Bernardo Silva Bernardo Silva Pasó muy bien Pasó muy bien Hay tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Gabriel Jesús está sintiendo el rigor de la marca es que es una pesadilla para los defensores todo el tiempo busca ganarle las espaldas no pueden darse el lujo de perderlo otra vez es falta señoras y señores con ustedes Gabriel Jesús vio el desmarque, atención es lo que tienen que hacer los defensores para darle amplitud a la ofensiva corta justo y despeja Neymar esta es clara, puede pegarle pase cruzado allí va el cabezazo la intención fue buena no la pudo concretar como debía con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían ser el gol sí o sí por muy poco no llegó a esa pelota hubiera quedado cara a cara para definir no fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio falta infracción hay tiro libre ¡Martinelli! ¡Fred! ¡Ahí está el remate! ¡Fred! ¡Fred! ¡Uy qué peor! ¡Estuvieron muy cerca! sabemos lo bien que remata de la fuera pero creo que esta vez se apresuró Ronaldo Bernardo Silva que se la lleva impresionante disparo ¡el arque! ¡Impresionante el uno! nunca vi una gracia igual fantástica tremenda atajada ¡Luno Méndez! ¡Qué importante era conseguir el empate en el arranque del complemento! ¡Una inyección anímica tremenda! ¡Qué bien lo que inventó! ¡Luno Méndez! Bernardo Silva busca atacar por el lateral abre el juego y lateraliza el ataque ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Uh! ¡Justito llega el corte! ¡Alex Telles! Me imagino que será por orden su entrenador mucha gente en la zona central defendiendo supongo que es una manera de contrarrestar el juego aéreo del rival lo que pasa es que quedan desprotegidos en otros sectores y sí, claro no creo que el rival se dedique a tirar centros supongo que tendrá más variantes me imagino, ¿no? ¡Bruno Fernández! ¡Bernardo Silva! ¡Bruno Fernández! ¡Rafael Leao! ¡Y se luce el uno con este atajador! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajarlo! ¡Bernardo Silva! ¡Vamos a Sotisbiar! ¡No ha pasado nada aquí! ¡No ha pasado nada aquí! ¡Vamos a Sotisbiar! ¡Fred! ¡Martinelli! ¡Vamos a Sotisbiar! Alex Tellez Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase Pero terminó mal Recibe en zona peligrosa Dispara en arco Tremenda reacción Grande recurso Qué buena jugada armaron Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra en cualquier momento Y puede definir Va rechazando con ese pelotazo Uy 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 Quedaron mal parados Atención De un arco al otro No nos dan tregua Danilo Corre a toda velocidad por la derecha Eder Militao Rodrigo La maneja Danilo Rodrigo Rodrigo Busca atacar por el lateral Joao Cancelo Esto es saque de banda Rodrigo Gran pase a través de la defensa Estupenda maniobra La saca lejos Bien lejos Neymar La cabellera lo tiene Rubén Díaz Despeja ese balón que quemaba Danilo Neymar Busca habilitar A ver si lo aprovechan La juega hacia adelante Qué buena pelota le pusieron Le va a pegar Rafael Leao Estaba en posición adelantada Ahí va Abre el juego Se va a derecha Elude y pasa Pase cruzado de Rodrigo Cambia Y la manda al centro Traba lucha y gana El balón Fred Fred Pases rápidos y precisos Así es como se juega Vuelve al medio Para Distri Wim Revienta el balón El balón es dominado Por Ronaldo Decide abrirla Por la derecha La mete Saque de meta Dice el árbitro Neymar Alex Telles Bruno Fernández Bernardo Silva Que sigue Tira un pase largo Al vacío La abre al sector izquierdo Buen pase Pase cruzado De Nuno Méndez Lo aplauden Los hinchas rivales Por ese centro Bernardo Silva Ahí va el disparo Se quitó el defensor Y encima De Pararco Gran jugada Que gran habilidad Es un jugador Que desequilibra En cualquier momento Y puede definir Gabriel Jesús Buscó profundo Al delantero Pero le cortaron El pase Se quedó corto Con ese pase Fue buena La concepción De la jugada Pero falló En la entrega Gabriel Jesús Que sigue con peligro Bernardo Silva La tira lejos De su campo Intenta Un pase al vacío ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar Su equipo Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar ¡Qué buena pelota Le pusieron! Excelente Es vital Que los defensores Rompan por afuera ¡Danilo! Ahí va Abre el juego Se va a derecha Pase cruzado Danilo Ronaldo Joao Cancelo Nuno Mendes Saca el pelotazo Para los delanteros Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro libre A su favor ¡Bruno Fernández! Martínez 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 Bruno Fernández Bruno Fernández Que se la lleva Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le pegó! Y es la luna Y otra Y otra Y mil goles Lo que se han perdido hoy Lucieron contra las fuerzas Al rival Generando muchísimas Situaciones claras De gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que los goles cerrados Los pueden lamentar Al final Neymar Pasa el hueco Casemiro Fred La domina Rodrigo Bruno Fernández ¿La aguantará? Neymar Tiro libre Por esa dura falta Marquinhos Eder Militao La maneja Danilo Vitinia Vuelve a ganarla Vitinia Avanza por izquierda Y ahora ¿Quién lo para? Neymar Llegamos A los últimos 15 minutos Del partido Tiene remate Cuidado León ahí Eder Militao Danilo Alón por el sector derecho Bien jugado Vitinia Se la saca De encima Bruno Fernández Bruno Méndez Al centro Se eleva Y cabecea Ese cabellazo No preocupa Al arquero No preocupa Neymar Martinelli Salió y es saque lateral La tiene que jugar hacia atrás Bruno Fernández Esta es clara Puede pegarle Abre la defensa con un paso Rafael Leal Gol, 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 gol 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 De Portugal Y con ese gol Recupera la ventaja La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso Quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Portugal Rodrigo Rodrigo Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Fred ¡Fred! Brasil A esta altura Ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones Alex Telles Tira el centro Le da de cabeza Brillante arquero Espectacular El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Trata de alejar el peligro con el RPG No tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente al ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el espacio Luno Méndez Rubén Díaz Rafael Leao Aquí va Bernardo Silva Va a ser largo Ronaldo ¡Qué lástima! Con eso Con eso se acabó la victoria Si convertía Asegurado el partido Debe estar muy decepcionado Pepe Bernardo Silva Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Envío profundo Envío profundo a la carrera Linda chance de gol Puede ser A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Martínez 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 Ahí va Puede tirar El centro que va Pepe A sacar lejos del área Neymar Danilo Buen empío para él Brasil Está apretando el ataque Pero No sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Martínez Martínez Es un pase que rompe la defensa Si el pase es bueno puede ser No No fue bueno Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Posibilidad de gol Lo tocaron Es infracción Hay tiro libre Bruno Méndez Bruno Fernández Así gana el balón Con inteligencia La entrada es dura El árbitro da tiro libre No puede hacer pie La juega bien hacia adelante Neymar Abre el juego Por la izquierda Gabriel Martinelli Pase cruzado De Gabriel Martinelli La abre al sector izquierdo Buen pase No se la pueden sacar Neymar Cuidado Pelota larga Brasil A esta altura Ya no puede Darse el lujo De malograr ocasiones Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye el avance Marquinhos A esta altura No se si hay mucho mas Que puedan hacer Están obligados a hacer Un ultimo esfuerzo Por su gente Por su técnico Y por ello mismo Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente al ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Fred La revienta Largo pelotazo A dividir Abre el juego Por la izquierda Esos movimientos Siempre generan opción Pase cruzado De Alex Telles A esta altura Del partido Si quieren llegar Al empate Van a tener que Poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar La juega profunda Que pena La idea fue buena No así La ejecución Hacía falta Un pase Demasiado Preciso Para pasar por ahí Era difícil Tremendo cabezazo Les perdonaron la vida No se puede creer Muchachos Este gol Les devolvió el ánimo Si siguen generando Oportunidades como esta Seguramente Van a lograrlo ¡El San Cristiano! 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 Fred Vuelve a empezar Estaba difícil Pasar por ahí La tira larga Cerca del área Reciben Zona peligrosa La abre Al sector izquierdo Buen pase Pase cruzado De Alex Telles El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Luno Mendes Está claro que quieren Cuidar la pelota Luno Mendes Se perfila Para recibirla Cristiano Ronaldo Que siestitas se durmieron Los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asopro Pasó muy bien Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Pepe Pepe Es lo mejor que puede hacer Evitar que el rival Tenga la pelota Aunque algunos Estén en desacuerdo Corta el avance Corta el avance En su campo Y recupera muy bien El balón Martinelli Martinelli ¡Qué buena pelota Le pusieron! ¡Fren! El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Rafael Leao ¡Gran pase! ¡Qué bien lo vio! ¡Le pegó nomás! Revienta la pelota Sin sutilezas ¡Aizaque lateral! El envío De Bruno Fernández Esto será Saque lateral Danilo Reviente La saca del área ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido Como un llamado Atención para la defensa ¡Gran oportunidad! Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Rubén Neves Pepe Nuno Mendes Gran pase a través A través de la defensa ¡Qué bien se demarcó Por afuera! ¡Excelente control De la pelota! ¡Qué siestitas Se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro ¿Eh? Creo que todavía No salen de su asombro Distribuye por el costado Derecho Rodrigo Rodrigo ¡Rodrigo! ¡Gritaro! ¡Gritaro! ¡Gol! 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 Queda muy poco Para el final El partido está igualado Explota el estadio Enorme gol Con un pase de tango Incluido Gaveta Enfrentó al arquero Y ahí un brazo Engañó a todos Con una serie de amagues Y definió con mucha serenidad Excelente jugador individual Son los últimos minutos Y el partido está empatado de nuevo Se lo merecían por semejante esfuerzo ¿Podrán ganarlo? ¡Rodrigo! ¡Pica el balón! Pepe Bruno Fernández Gran corrida por la derecha Buscará el centro Bruno Fernández Linda pelota ¡Qué bien lo vio! Busca al delantero A ver si lo encuentra La filtra a la carrera Centro al medio Llega justo para rechazar Ojo que la defensa Está mal parada Balón largo por arriba Intenta dejar el peligro De su área Neymar La tiene que jugar Hacia atrás Abre el juego Por la izquierda Alex Tellez Rubén Díaz Luno Méndez Portugal Busca ganar el partido Puede ser la última Rafael Leao Bernardo Silva Que sigue ¡Qué impacto! ¡Qué atajada por favor! ¡Magnífico el uno! Ronaldo Aplauda al arquero Reconociéndole la atajada Y no es para Ménix Fue una respuesta Soberbia No sé qué quiso hacer Realmente Eder Milita Revienta Y la saca del área Se reanuda el juego Desde el lateral Martinelli La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! La tiene pegada Al botín Ahí saque Lateral No se han sacado Ventaja Esto sigue igualado A continuación Se define por penales El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Pero creo que Podrían haber jugado 90 minutos más Sin sacarse diferencia La única manera de romper Tanta paridad Eran los penales Y a eso vamos El partido El partido terminó El partido terminó empatado En el tiempo reglamentario Así que nos metemos Directamente en el show de los penales Martínez 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 Es el primero en patear ¡Gol! Sensacional tapada No estuvo bien pateado Pero igual hay que darle un gran mérito Pero igual hay que darle un gran mérito al arquero Fred Fred Se prepara Es el cuarto penal Tenía claro a dónde patear Y de qué manera Nada que hacer para el arquero Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo ¡Gol! Bien lejos del arquero Brillante ejecución Acomodó el pie Y la tiró Al otro lado del arquero Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad Parece que no le pesó la presión Pateó con aplomo Y cabeza fría Portugal Tiene que convertir O se termina el partido A ver si le da vida a su equipo con este penal Y ahora el primer Yoaví que no le voy a hacer Caleta Tiene que convertir ¡Gol! Van Col! E No